Muy bien, buenas tardes. Bienvenido un jueves más al ciclo de desarrollo de productos digital. Esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a Marc Marcénit. Para mí personalmente es un orgullo tener a Marc porque lo conozco hace tiempo y he seguido su trayectoria y bueno, verle dónde está ahora para mí, bueno, me llena de orgullo y satisfacción, como diría el señor. Y no quiero entretener mucho más. Bueno, Marc viene del mundo de la producción de música electrónica, es productor, DJ, compositor, también artista sonoro, artista visual, ha colaborado con los principales artistas mundiales en producción de música electrónica, ha pinchado en los mejores festivales del mundo y actualmente, que sobre todo es por lo que le tenemos aquí, le hemos invitado, está desarrollando un proyecto muy interesante de EdTech, se llama ULART, es una plataforma donde, bueno, se basa un poco en procesos de formación, de training, desde desarrollo de bootcamp de producción hasta streaming, trabajo directo con artistas, bootcamp online, con lo cual no quiero tampoco destripar mucho el proyecto y que sea él el que nos lo cuente, con lo cual, bueno, como comentaba, Marc Marcénit estará una hora y media con nosotros, os invito a que después de su pequeña presentación podáis hablar con él, a continuación Eva os va a comentar un poco la dinámica de la sesión, para que tengáis en cuenta todas las claves y sin más dilación le doy paso a Eva para que os dé unas pequeñas pinceladas y os dejamos con Marc. Gracias, Anto. Bueno, pues para no dilatarnos más, solo comentaros que las preguntas y respuestas que tengáis para hacerle a Marc las lanzaremos al final y bueno, si vamos bien de tiempo, como hemos hecho en las sesiones anteriores, podemos abrir un debate de micro, ¿de acuerdo? Lo que sí tener en cuenta que sobre las seis más o menos aproximadamente os lanzaré la encuesta para que la rellenéis, ya sabéis que se hace brevemente y sin más, no me dilato, te doy paso, Marc, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias, el placer es mío y después de la mega introducción de Antón, bueno, ya me pongo colorado ya. Yo voy a intentar resumir un poco mi trayectoria brevemente para que sepáis de dónde vengo y por qué estoy hoy aquí, que creo que eso es importante y luego os voy a compartir mi visión sobre hoy en día los contenidos multimedia, las tecnologías que hay, que hay muchísimas tecnologías, pero a veces creo que se pierden muchas cosas por el camino muy básicas porque el mero hecho de centrarnos solo en la tecnología nos deja muchas cosas por el camino que a veces son mucho más importantes que la propia tecnología. Sobre mi background, muy rápido, como me ha dicho Antón, yo de formación soy ingeniero de sonido, desde muy pequeñito me dediqué como hobby a la producción musical hasta que luego se volvió mi full time, mi trabajo a tiempo completo y he podido viajar por todo el mundo y he vivido desde la música como productor durante los últimos 17 años hasta que llegó un momento que decidí fundar un proyecto que se llama aulart.com, que es una edtech de producción musical contemporánea y donde obviamente empezamos a utilizar el vídeo en demand, el vídeo streaming, tecnologías de grabación, de reproducción, que es lo que os presentaré hoy. También tengo otros proyectos que sé que alguna vez a veces me preguntáis por social media o email, si queréis hablar de los otros proyectos como mencionaba Antón, también he estado un proyecto relacionado de arte en el espacio, arte e inteligencia artificial, tengo proyectos de media arte, como utilizar las artes o la tecnología para crear arte, así que cualquiera, si alguien me conoce por otros proyectos pues nada, lo podemos comentar al final. Tengo una pequeña presentación que voy a presentar ahora mismo y luego, de nuevo, gracias, veo que hay bastante gente, así que Abel, Antonio, Cecilia, Daniel, Enrique, Javier, Laura, Raúl, Rebeca, por favor. Me encantaría saber también de dónde sois y si alguien tiene algún proyecto relacionado con la tecnología, por favor comentarlo, que así luego al final me encantaría saber qué estáis haciendo y por qué os he interesado de esta charla. Voy a compartir la presentación, ¿vale? Y voy a empezar sobre todo dando un dato que creo que es muy importante, ¿vale? Y el dato es que el 82%, se prevé que el 82% de todo el tráfico de internet en el 2023 será contenido de vídeo, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de tecnologías multimedia y aplicaciones hay que saber que el consumo mundial es vídeo hoy en día, o sea, es decir, el consumo ya sea para vender, para ocio, para comunicarnos. Vídeo ahora mismo es una forma vital de utilizar la tecnología para comunicarnos, aprender o interactuar. Yo creo que esto, por favor, os lo marquéis mucho en la cabeza porque creo que es un dato súper, súper importante, sobre todo para las siguientes slides. Entonces, lo que nos queda claro, ¿no? Que si el 82% del tráfico en internet será vídeo, quiere decir que vídeo contenido es king, o sea, el contenido de vídeo es ahora mismo el rey, ¿no? Es como el método principal de comunicación en internet y obviamente de proyectos multimedia, ¿no? Se ha demostrado que, por ejemplo, en los consumidores hoy en día, antes de comprar un producto, el 52% de los usuarios consumen un vídeo para decidirse si quieren comprar el producto o no. Esto cinco años atrás seguramente hubiera sido un porcentaje muy, muy bajo y obviamente diez años atrás no. Entonces, hay cambios del hábito de consumo que van cambiando y las tecnologías también se van adaptando como veremos posteriormente a estas tendencias, ¿no? Y aquí viene un dato también muy, muy importante, ¿no? Si hablamos de tecnologías multimedia, es que veo mucha, ¿no? Obviamente, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, son topics muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que ese es el futuro, de eso no hay duda, ¿no? Pero como fundador de una startup, ¿no? De aquí, que como sabéis, las startups tienen inicialmente poco capital, mucho riesgo, es muy difícil a veces levantar capital si no tienes un proyecto muy sólido. Quería dar el dato de que, obviamente, comparar las ventas de headsets de red virtual el año pasado versus a las ventas de, por ejemplo, teléfonos móviles, pues, obviamente, esto no se puede comparar, ¿no? 1,39 billones comparado con 6 millones, es que es monstruosa la diferencia. ¿Por qué es importante este dato? Este dato es importante porque si estáis involucrados en nuevas tecnologías de multimedia y tenéis un proyecto, ya sea de, pues, no sé, de cualquier plataforma que requiera de multimedia, de tecnologías multimedia, si os decidís por la parte de realidad virtual o aumentada, vais a necesitar mucho, pero que mucho funding, no vais a tener mucho capital. ¿Por qué? Porque la tecnología para hacer contenido en realidad virtual es mucho más cara, los dispositivos son mucho más caros, hay menos developers, ¿no? Es una tecnología del futuro, pero todavía está como muy en early stage, ¿no? Todavía es muy incipiente, todavía está en crecimiento, todo eso hace que sea caro. Entonces, si vosotros queréis hacer una aplicación o una web o lo que sea, de mucho, mucho éxito, pues, obviamente, tenéis que tener este dato en mente, ¿no? Porque lo he visto y pasa muchas veces, ¿no? De pequeñas startups que tiran a lo mejor por temas de realidad virtual y luego se les acaba el capital. A lo mejor el proyecto es buenísimo, a lo mejor el proyecto funcionaría muy bien, pero por haber decidido utilizar esta tecnología y el mercado no estar lo suficientemente maduro, es decir, si no hay miles de millones de usuarios que tengan headsets, pues, hay menos capacidad de tener engagement con esos usuarios porque si no lo tienen en casa, no lo van a poder disfrutar. Entonces, mi mensaje general con este slide es que si alguno de vosotros decide tirar por tecnología de realidad virtual o vosotros mismos sois developers o lo hacéis todo en casa, tenéis absolutamente muchas horas y tiempo para hacerlo, pero si es una empresa que queréis escalar vais a necesitar muchísimo capital. Entonces, es una pena cuando ves empresas que tienen una idea muy buena, que incluso la tecnología es buenísima, se quedan sin dinero, cierran y simplemente no han calculado bien los ingresos que necesitaban o el momento de lanzar esa idea, ¿no? Porque a veces hay ideas muy buenas que se anticipan tanto en el tiempo que si no tienes un buen sustento detrás, pues, no puedes sobrevivir y eso es una pena, ¿vale? En contenidos multimedia, si decimos que el 82% es vídeo, obviamente no siempre está, hay muchos clichés, ¿no? De, hostia, 4K, 8K, tecnología de HDR, hay, ¿no? El Dolby Vision, o sea, hay mucha tecnología detrás que te aumenta, ¿no? La calidad de imagen. Pero aquí entonces viene un fallo que he visto en muchas startups y que yo he cometido con Aulart en muy, muy, muy el principio. Intentamos hacer lo mejor posible, pero siempre hay pequeñas cosas y es invertir mucho en tecnología. Nosotros en Aulart hemos invertido en cámaras 4K de cine, hemos invertido en iluminación profesional, bueno, hemos invertido en servidores de vídeo, que lo veremos, profesionales, pero no le dimos suficiente importancia a cosas tan clásicas, ¿no? Que llevan décadas y décadas, que son como la dirección de fotografía, el tipo de iluminación, qué tipos de lentes, qué tipos de plano, ¿no? Entonces esto lo veo muy comúnmente y de hecho he visto empresas de software que hacen tecnología muy, muy buena de gamificaciones, de incluso de realidad aumentada y veo que donde fallan no es en la propia tecnología en sí, donde fallan es en cómo utilizan el formato vídeo en esa tecnología. Entonces una de las cosas que he descubierto es que la iluminación, el plano, las lentes, la dirección de fotografía es lo que te va a dar posiblemente un 80% de la calidad total, ¿no? El otro 20 o 30% extra te lo pueden dar el HDR, te lo pueden dar el Dolby Vision, que más o menos es lo mismo, te lo pueden dar la calidad de la plataforma, todo esto, pero si al final si de base tú no tienes un buen producto bien grabado, pues no vas a poder tener una buena calidad de vídeo final. Entonces hay que ver cuál es el estado del proyecto y ver que si tú tienes una mala calidad de origen, por mucho que tengas la mejor tecnología posible, no va a mejorar la calidad. Y esto sí que es algo que os recomiendo mucho que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Otro tipo también de tecnologías, ¿no? Es que aunque vivimos en un mundo totalmente online, todo virtualizado, la edición de vídeo todavía a día de hoy sigue siendo offline, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que editar vídeo online todavía no es posible o es muy limitado simplemente porque los tamaños de archivo son grandes. Y como os ponía aquí también, el 8K, hace falta grabar en 8K y dices, bueno, solo hace falta grabar en 8K si realmente quieres hacer un downgrade que es escalar un plano grande a uno más pequeño sin pérdida de calidad porque el tamaño final va a ser 4K, ¿no? Pero entonces graba hoy en día 8K si no quieres hacer eso tampoco tiene mucho sentido. Y si tu proyecto, por ejemplo, no requiere de 4K, yo igualmente te recomendaría grabar en 4K para que luego puedas escalarlo en 1080, ¿no? Pero tener este margen de tamaño más grande siempre es muy útil igual que pasa en el sonido, ¿no? Que grabamos a 24 bits aunque luego la música 24 bits en WAP, por ejemplo, WIFE que es sin compresión aunque luego se escuche en MP3 simplemente porque tienes más maniobra para comprimir, para ecualizar, ¿no? Con un tamaño de archivo más grande y eso hace que la muestra final pues tenga más calidad. Pues es lo mismo pasa con el vídeo, ¿no? Entonces los tamaños de archivos son muy grandes, ¿no? Y esto lo tenéis que tener en cuenta si queréis hacer edición de vídeo para formatos multivedia. Y aquí viene también un learning que yo he tenido con Aulart es que es muy, muy, muy recomendable tener un NAS, ¿no? Un Network Attached Storage. Básicamente es un servidor con varios discos duros, ¿no? Que pueden estar en diferentes tipos de RAID. Yo recomiendo un RAID 5 o 6 que con un RAID 6 quiere decir que pueden fallar dos discos duros y no perderíais la información. Tendrían que fallar tres, ¿no? Esto lo que os permite es poder editar vídeo y tener un backup instantáneo. Estas son cosas que pueden pasar muy desapercibidas al principio si estáis en una edad temprana en vuestra empresa y os pueden crear muchos dolores de cabeza, muchísimos, si no lo tenéis. Porque al final un backup es muy importante. Entonces, esta tecnología de backup es esencial, ¿sí? Sobre todo porque conozco muchas empresas imaginaros, ¿no? Haces una inversión de una grabación para un producto o para lo que sea, para un streaming, ¿no? Y luego no tienes el backup porque no has hecho una copia de seguridad, pues imaginaos el disgusto y pasa más frecuente de lo que os imagináis. Y al final la tecnología obviamente puede fallar. managing files, ¿vale? Hay una tarea también que pasa que está en vídeo, ¿no? Que es igual que el director de fotografía o el director está el DIT, ¿no? Que se encarga de hacer los backups. Entonces aquí hay muchos tipos de software y tecnología. Pero sí os recomiendo un software de control y gestión, ¿vale? Básicamente es cuando nosotros hacemos una copia de archivo desde un disco duro al nuestro ordenador, desde nuestro ordenador al disco duro, ¿no? Al final confiamos en que el sistema operativo lo haga de forma correcta. Pero en este caso hay archivos profesionales, ¿no? Como este, por ejemplo, el Float Manager que básicamente lo que te hace es te verifica bit a bit, ¿vale? Que esa transferencia de datos es correcta. Porque es posible, ¿no? Las tecnologías todo fallan, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor si esto se lo dedicas, esta tela se lo dedicas al sistema operativo, pues puede ser que el sistema operativo falle eso. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que compres un archivo y está corrupto y es una mala copia. Básicamente estos tipos de software de control lo que te hacen es te verifican copia bit a bit. Es mucho más lento, obviamente, pero como 6-7 veces más lentos, pero te aseguras que la copia ya sea de la tarjeta SD de la cámara o del disco duro de la cámara o del formato que sea, cuando lo copias en el NAS o en el archivo que sea, se ha copiado fielmente porque mejor es el susto o con una película, no imaginaos que en el disco duro lo copias al ordenador, se ha copiado mal, el disco duro lo has borrado y tienes un error de archivo, pues obviamente son cosas que hay que evitar. Entonces, todas estas tecnologías creo que nunca están en el, no se hablan mucho, se habla mucho del 4K y lo que comentaba, pero esto al final no se habla y es muy, muy importante. Y luego obviamente el video en demand, si estamos en internet todo es streaming, es video en demand, yo veo el play del video cuando quiero, avanzo, acelero la velocidad, es muchas interacciones con un servicio en la nube de video. Y hay una cosa muy, muy importante y aquí sí que esto creo que es posiblemente creo lo más importante de esta conferencia, que es que si tenemos un servidor externo de video, como existe Vimeo, YouTube, Dacast, Brightcove, hay muchísimos, pero muchos de ellos hay que mirar si tienen un acceso a la API de datos, es decir, que nosotros podamos acceder a la API del servidor para poder obtener información, también tener players personalizados, pero sobre todo es importante por los datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque gracias al consumo de datos nosotros podemos conocer al usuario sin preguntar y esto es espectacular y esto es creo que lo más importante que ha pasado en la historia de internet en el consumo de video, ¿vale? Porque antiguamente con DVDs o VHSs tú, el productor de la película o de lo que sea, no puede tener acceso a esa información. Tú no sabes cuántas veces un usuario ha mirado la película, ¿por qué? Porque vendes el formato físico y el usuario en su casa pues lo consume a su gusto pero ahora puedes saber cuántas veces una persona ha mirado una película, qué subtítulos pone, qué parte de la película ha repetido y por ejemplo en nuestro caso pues tenemos acceso al consumo de los usuarios, si hay algo que les interesa más que otros, si hay unos topics que les interesan más que otros y eso te da una muy buena herramienta para personalizar el consumo de este artista, de este usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que ya existe existen ya tecnologías en las cuales tú puedes adaptar en este caso por ejemplo la plataforma de video on demand para que un usuario cuando llegue a esa plataforma tenga la recomendación de contenidos que le gusta, se pueden adaptar los banners a su gusto, es decir, que llegues a una plataforma en la cual ya te encuentras más a gusto con el contenido y no tengas que estar mucho rato buscando contenido o yendo a tags de contenidos que te gusten. Esto me parece muy bien porque primero no molestas al usuario haciéndole encuestas largas como se hacía anteriormente y el usuario ya te está dando información para saber que le gusta. Creo que esto es de lo más importante de hoy en día, es la tecnología creo más importante de contenidos multimedia. Creo que es la más útil y la más importante y seguramente la que a veces queda también en un segundo plano. Otra tecnología importante es el DRM Encryption que es el Digital Rights Management que básicamente está para controlar la antipiratería. Cuando nosotros nos bajamos un contenido por ejemplo como Netflix lo sabéis que podéis ver las películas offline esta tecnología lo que nos permite es encriptar ese contenido que no sea un punto mp4 y luego lo podamos compartir y sea un archivo encriptado. Esto obviamente es muy importante cuando te bajas el archivo. Obviamente si es un consumo online no se utiliza porque el consumo lo estás haciendo online pero cuando te lo bajas y lo puedes consumir offline que quede encriptado. Obviamente todas las grandes plataformas lo tienen y anteriormente muy muy early stage en internet pues esto no se tenía en cuenta y era muy muy fácil piratear los archivos. Aquí os hago también otro ejemplo es una tecnología que se llama Videoask que es de Typeform que es una tecnología que me parece muy adaptada a la primera slide que os decía de que el 80% del consumo de internet va a ser video. La tecnología de Videoask simplemente son formas diferentes de interactuar con el usuario. básicamente es un video en el cual tú puedes hacer una pregunta y puedes hacer que el usuario seleccione la pregunta que quiere contestar. Es como un FAQ pero en vez de estar leyendo en formato video. Pero no solo eso que si tú tienes una pregunta en vez de escribirlo en un formulario con el mismo teléfono o con el ordenador puedes hacer la pregunta en video. Entonces es una forma también de agilizar la comunicación con el usuario y también una forma que sea un poco más interactivo y es un poco más divertido. Incluso el usuario el artista la empresa la fundación lo que fuera pueden texturar puedes contestarles en video y eso crea un vínculo entre usuarios que es un poco menos frío que lo que sería el típico formulario o email. Creo que es muy importante también utilizar tecnologías para interactuar de una forma más divertida más amena. Y luego una cosa que viene de China que es el Live Commerce que esto sí que es muy muy nuevo que a mí la verdad que literalmente me explotó la cabeza porque son eventos en directo básicamente de shopping donde se explica un producto pero a la vez se puede gamificar. Esto totalmente es una tendencia que viene de China y fue muy muy épico porque cuando hace unos años hace unos seis años si no recuerdo mal en un solo en un solo día hubo dos eventos de Live de Live Shopping y se vendieron dos mil quinientos millones de euros en apenas unas horas con ese con ese evento una hora de cosmética el otro hora no me acuerdo cuál era pero ya se espera que también como os pongo aquí que en el 2022 se sobrepasen los cuatrocientos billones de facturación sólo en este formato es un formato que creo que en Europa aquí todavía no ha llegado mucho pero no va a tardar mucho en llegar entonces es muy divertido como podéis ver aquí porque es una forma de gamificar un evento si recapituláis vamos a hacer otra vez el origen 82% del consumo de internet vídeo os he dicho también que aproximadamente un 52% de un usuario antes de comprar un producto ve un vídeo pues esto es una fórmula ¿no? que un poco absorbe todas estas estos pilares para gamificar un evento para hacerlo en directo entonces si el usuario sabes que al final si es un usuario que es un e-commerce no sé si es un e-commerce si queréis que el usuario entienda el producto y a la vez compre es decir que no tenga que mirar un vídeo luego irse a la plataforma donde venden el producto es juntarlo en una y aparte hacerlo divertido entonces hay encuestas entonces explican un producto y dicen mira la primera persona que responde a la pregunta gana esto ahora vamos a hacer os voy a enseñar este producto entonces aparecen los productos de forma virtualizada y puedes y puedes seleccionar verlos puedes mirar un poco de información puedes ver un vídeo a la vez que está el otro vídeo con el host hablando entonces yo creo que esto es un formato muy divertido creo que es un formato que hay que tener en cuenta y creo que ya se está instalando poco a poco cada día más y sin duda se va a escalar de forma logarítmica seguro creo que esto es un formato a tener en cuenta detrás de esta tecnología no hay nada tampoco súper complejo muchas de las tecnologías no tienen por qué ser complejas sino que se adapten a las necesidades de las tendencias de la sociedad o el consumo otra tecnología también a tener en cuenta obviamente es el background noise removal hay un montón de herramientas gratuitas que utilizan AI para reducir el ruido pero también muchas veces se olvidan yo veo youtubers que tienen muchos seguidores y luego ves la calidad de sonido es pésima y mucho ruido yo no lo entiendo porque a día de hoy hay muchas tecnologías gratuitas que te permiten quitar la reducción de sonido entonces para tener una mejor experiencia pues obviamente la parte visual como os he dicho es muy importante pero también la parte sonora entonces tener en cuenta que cuando utilicéis tecnologías multimedia no lo centréis todo en el vídeo sino también centrarlo en el sonido que es muy es muy muy importante solo que pongáis en Google no os tengo que decir nombres ni plataformas poner background noise removal en Google y se entrarán muchas muchas plataformas y la mayoría hay de pago obviamente también pero hay muchísimas muchísimas gratuitas y ya para acabar obviamente el topic si hemos tocado el topic de tecnologías de de vídeo pues también el audio inmersivo vale y aquí os voy a dar un poco el mismo dato de 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 las gafas de realidad virtual no obviamente Dolby Atmos las tecnologías de Surround no inmersivas son increíbles no tienen una calidad espectacular pero hay que ver si el usuario final que vosotros queréis que perciba esa tecnología tiene esa tecnología en casa no sin ir más lejos yo en mi caso no siempre tenía un 5.1 en casa porque obviamente soy ingeniero de sonido y me encanta pero cuánta gente conocéis en casa que tenga un 5.1 seguramente el porcentaje es muy muy bajo de usuarios que tienen un 5.1 entonces si estáis en un proyecto un proyecto multimedia seguramente os va a venir la pregunta oye lo queréis mezclar en Dolby Atmos queréis que el proyecto sea en Dolby Atmos yo la pregunta que os haría es oye el final delivery que os pongo aquí el formato final esto es para una web esto es para una aplicación en móvil esto para qué es para el cine obviamente si es para el cine os diría sí hacerlo en Dolby Atmos porque la experiencia va a ser increíble si es para Netflix o algún formato así pues también podría tener su sentido que estuviera en audio inmersivo aunque la mayoría de veces los usuarios no tienen un audio inmersivo en caso porque por ejemplo para tener Dolby Atmos pues sería un 7.1 como mínimo que son tres altavoces frontales dos traseros tener dos más en el techo puedes tener también dos subwoofers si hace falta o es adaptativa la tecnología de Dolby Atmos pero al final es un poco entender si el producto final pues lo requiero porque os podéis ahorrar muchos costes y tiempo y ya no sé que habían dicho 30 minutos así que he sido bastante puntual lo que os recomiendo es que no os dejéis no perdáis el norte en el hecho de utilizar tecnologías porque son cool porque son guays sino analizar bien si esto os hace falta de verdad y eso es una pregunta eso es una pregunta pues que cuesta que cuesta al principio cuesta de saber porque quieres hacerlo mejor quieres utilizar la última tecnología y es una cosa que nos ha pasado a todos a mí también me ha pasado en algunos proyectos de querer utilizar siempre el último del último simplemente porque está de moda o porque la tecnología es una pasada pero a lo mejor dentro de tu proyecto pues la utilidad es menor y al final pues te puede frustrar todo el proceso de poder ejecutarlo de forma correcta porque obviamente no es lo mismo mezclar un sonido en estéreo que en un Dolby Atmos pues se puede encarecer posiblemente por un por diez os diría o más o sea hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta así que nada hasta aquí hasta aquí la presentación y nada voy a dejar ahora que hagáis preguntas debates lo que queráis aquí estoy para discutir con vosotros gracias Mar mira te voy a pasar que ya hace rato que lleva esta pregunta bueno varias de Enrique Carlos que es la dirección de fotografía te voy a lanzar esa vale porque tiene varias más ¿quieres que te las lance todas? no vamos una por una ¿qué es la dirección de fotografía? mira la dirección de fotografía como en una película es una persona que se dedica a decidir cuál es el cuadro de la imagen y cómo se ilumina cómo qué temperatura de color de la cámara cuál es el diafragma cómo quiere separar el elemento principal del fondo es cómo toda esta tecnología que tienen hoy en día las cámaras cómo la gradúa es como es como un pintor que decide pintar con tecnología el frame fijaros yo aquí por ejemplo yo tengo este background pero podría mover la cámara y buscar otro fondo podría cambiar podría poner otra iluminación esto esto es clave yo por ejemplo ayer que vi un live shopping de una empresa popular y me sorprendió porque por ejemplo la iluminación estaba mal hecha entonces ¿qué pasa? esto lo que hace es que puede ser que la persona que esté hablando si pones una luz muy fría pues a lo mejor lo conviertes un poco más pálido puede parecer que está enfermo puedes incluso distanciar al usuario si coges un mal plano y se hace un mal plano la sensación es que esta persona que habla es más distante con el usuario y al final la dirección de fotografía busca que el color esté bien hecho que haya un plano bonito fijaros también en el cine que pasa muchas veces desapercibido es que en una escena por ejemplo los decorados o la forma en que visten todo esto está súper bien seleccionado para que vaya con la dirección de fotografía de la película es decir pues a lo mejor una película tiene muchos rojos o azules todo eso es la DOP que es la dirección de fotografía la siguiente es ¿y en qué tipo de proyectos o empresas hay un equipo que ofrece sus habilidades en desarrollo de contenido multimedia obviando empresas de marketing digital o usos para el marketing digital muy buena pregunta normalmente yo creo que las empresas de marketing digital eso lo externalizan porque tener un equipo interno a no ser que sea una mega empresa normalmente eso lo lo externalizas a productoras de vídeo que tienen especialistas en ese tipo de creación de contenidos fijaros aquí por ejemplo yo os puedo enseñar aquí aquí tenemos un teleprompter no sé si lo ves con la cámara todos estos equipos aquí la luz profesional tenemos slides en el techo todos estos son 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 materiales que son caros una empresa de marketing a veces no no se lo puede permitir y se suele externalizar y es lo mejor a no ser que hagáis contenidos recurrentes por ejemplo nosotros aquí en Aular decidimos comprar esto porque nosotros estamos grabando casi cada semana entonces el budget de tener que alquilarlo versus comprarlo te hace que en un año y medio hayas amortizado ya el material así que mi recomendación es a no ser que tengáis un proyecto audiovisual recurrente externalizarlo y sobre todo si podéis estar el día del rodaje estar ahí porque es muy importante ver cómo lo hacen y también obviamente una cosa si vosotros sois el cliente final de la empresa de marketing pues es importante que haya una persona que esté de acuerdo con la dirección de fotografía que se toma o con esa toma de decisiones y si no sois expertos vale que eso también me ha pasado a mí dejaros aconsejar si no es lo vuestro y habéis contratado a un profesional escucharle porque a veces pasa mucho de bueno yo soy el cliente y voy a hacer lo que yo diga y al final tienes la oportunidad de que haya expertos que te aconsejen mejor y creo que esto pasa a veces y hay que tenerlo en cuenta si contratáis gente experta dejaros aconsejar gracias Marc ahora la siguiente es que plataformas están dando acceso a esa información de consumo y que precio tienen estos servicios de consumo del vídeo en demand imagino Enrique si no esto es privado esto al final es privado esta información es obviamente por privacidad es es privada yo no puedo saber el consumo de un usuario en Netflix por ejemplo yo tengo un amigo que tiene Netflix yo no puedo saber lo que él consume todo esto es de forma privada pero por ejemplo vosotros solo en esta llamada de Zoom al acabar la llamada y estadísticas pues mira los usuarios se han quedado de media el completion rate que es cuántos se han quedado hasta el final oye pues mira si tienes un buen completion rate quiere decir que esta charla ha gustado toda esta información la tiene el usuario que ejecuta el evento el evento multimedia de cualquier formato pasa lo mismo con podcast con cualquier lo que pasa es que esta información muchas veces queda detrás o no se le da la importancia que se merece y al final cualquier usuario de vosotros que haya hecho una llamada en Zoom tengáis una cuenta creo que tiene que ser premium o tengáis un un vídeo en YouTube podéis acceder a todos esos datos pero obviamente tenéis que tenéis que acceder y normalmente en vídeo el clip más grande el pain más grande que hay son los primeros tres segundos es decir en la mayoría de vídeos de internet en los primeros tres segundos se puede caer el 60% del tráfico es decir el hábito que tenemos de consumo es muy es muy rápido entonces obviamente llegar a un 100% es un éxito es un éxito rotundo no os pensáis que el éxito es llegar al 100% no llegar a un 40% de consumo de un vídeo ya lo puedes dar por un muy buen número bueno pues paso a otra pregunta de Enrique que te te dice que si puedes explicarnos más acerca del proyecto sobre Aulart pues Aulart es un proyecto que fundé en el 2017 es una escuela online de música contemporánea y trabajamos con artistas internacionales desde ganadores de varios Grammys por ejemplo Scott Storch que tiene 8 Grammys productor de trabajo con Dr. Dre Beyoncé Cristina Aguilera hasta productores underground como Carl Craig Chris Living Paco Suna hoy por ejemplo sacamos la primera masterclass de Alchemist que es el digital oficial de Eminem desde el 2006 creo es productor de Cypress Hill que en reclamar un montón lo fundé en el 2017 y ahora mismo pues tenemos más de 20.000 usuarios de más de 100 países la adquisición de todos estos usuarios no ha sido porque tenemos oficinas en 100 países sino que gracias a la estrategia de trabajar con artistas internacionales pues podemos hacer adquisición de usuarios a través de sus redes sociales muchos de estos artistas con los que trabajamos algunos tienen millones de seguidores y básicamente pues tenemos varios formatos tenemos el formato video on demand en venta única que es decir es compras un contenido y lo consumes tenemos algunos contenidos gratuitos también tenemos bootcamps que son formatos intensivos de 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 un contenido pues son 32 horas en un mes y se aborda un tema ya sea pues mastering música para videojuegos hemos hecho también uno con amnesia Ibiza de cómo funciona el DJing en Ibiza y ahora hace un mes hemos lanzado una membresía que es muy interesante que básicamente es una membresía anual que te da acceso que es la primera vez que existe esto de esto sí que estoy muy orgulloso es un formato es un 360 te damos acceso a más de 600 capítulos de contenido de todos los niveles luego tienes acceso al software que necesitas para hacer música está incluido el live intro tenemos software de native instruments y luego también tienes sesiones en directo para para poder pues eso pues para poder enseñar tu música a profesionales entonces pasa muchas veces que cuando alguien quiere empezar a hacer música si alguno de vosotros quiere hacer música no entonces vale ¿dónde empiezo? ¿dónde puedo aprender? ¿dónde me bajo el software? ¿dónde puedo enseñar mi material? cuando he hecho una canción pues al final es una plataforma que tiene un 360 en todo puedes aprender a hacer música desde cero tienes el software no lo tienes que piratear ni bajar de forma ilegal con virus y todo lo que conlleva es totalmente todo legal y cuando tengas tu primera canción tienes la posibilidad de poder enseñarla a pues eso a artistas y sellos bastante importantes con los que con los que trabajamos gracias Mark bueno de momento no han lanzado ninguna pregunta más a ver si se anima comenta Enrique que se ve interesante la propuesta bueno a mí me gustaría también saber si en qué proyectos si alguien tiene una pregunta en qué proyectos estáis ¿no? ¿qué tipo? espera Mark porque ha entrado otra de Cecilia que dice trabajando en comunicación científica suelo encontrarme muchos problemas a la hora de crear contenido de vídeo imágenes de microscopio investigación matemática algunas sugerencias de tecnologías asequibles para crear contenido multimedia de calidad para divulgación científica muy buena pregunta contenido de vídeo imágenes de microscopio ¿me puedes decir Cecilia si lo que tienes o sea es decir yo imagino que Cecilia si no lo he entendido no he entendido mal tú a través del microscopio digital ya obtienes el vídeo y luego lo que quieres es ese vídeo ponerlo en un formato para el gran público ¿no? ponerle imagino que textos poner ¿no? editarlo ¿es esa la pregunta Cecilia? mira le vamos a abrir el micro o si quiere abrir sí Cecilia cuando quieras tienes ya hola 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 Cecilia encantada sí trabajo en bueno algunos de mis clientes son centros de investigación científica y tengo que creo contenido parte de mi trabajo es crear contenido multimedia para redes sociales principalmente y muchas veces encuentro como muchos problemas a la hora de de poder utilizar esas imágenes igual pues imágenes que vienen de un de un microscopio o o de de programas informados o sea como de programas software científicos y la resolución en imagen y así como no es muy buena o si tengo que por ejemplo hacer una una sesión de una grabación en el laboratorio al final es como muy muy básico transmitir esa información que es tan compleja con imágenes a veces como bastante complejo no sé si hay alguna conoces algún tipo de no sé de programa que pueda visualizar datos de alguna forma que sea para el espectador para un público general visualmente también atractivo vale eso que me magiaba tú al final tú tienes el material ya lo tienes en vídeo no lo tienes que crear tú con el microscopio te lo pasan pero claro eso lo tienes que hacer atractivo para la audiencia sobre todo para un acto de divulgación científica ¿no? ¿es correcto? sí a veces sí y otras veces es que el contenido no existe ni siquiera un contenido ya porque bueno igual es un proyecto que está que es ongoing y no no hay todavía como nada o lo que hay son moléculas o cosas que bueno que tampoco tiene como mucho sentido para el espectador no le va a aportar nada entonces como utilizar todo ese tipo de contenido pues yo lo que hago normalmente es combinar pues imágenes de vídeos de la gente trabajando en el laboratorio con imágenes de microscopio con algo de pues que sea moléculas o bueno da igual lo que trabaja pero siempre se me queda corto y me cuesta además encontrar a gente que haga contenido multimedia en divulgación científica me cuesta bastante no sé si también nos puedes como me podrías dar como algún tipo de dirección o sabes de como alguna empresa o algo así que lo haga porque trabajamos normalmente con equipos externos no no la pregunta es muy buena y por desgracia yo creo a ver a menos yo no conozco ningún especialista especialista en editar contenidos multimedia científicos obviamente la parte que conozco es de análisis de datos utilizar AI para para pues eso para analizar una molécula o para no pero a nivel de vídeo es muy buena pregunta y que sepa yo no hay yo lo que sí creo que la mejor solución es adaptar algún editor de vídeo porque al final no es complejo no es tecnología muy compleja es mucho más complejo seguramente lo que se hace en esta parte de investigación que editar el vídeo pero a la misma a la misma vez es muy complejo que llegar a la audiencia y poder enseñarles algo de que es interesante para ellos en un formato que ellos lo puedan entender eso es un yo mi recomendación sería no 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 hay no hay un software yo bueno mejor me equivoco pero casi diría que estoy casi 100% seguro que no es que haya un software específico para para este tipo sino que tienes que adaptar el tipo de edición a lo que vosotros queráis trabajar hay plugins hoy en día para para Adobe Premiere para Final Cut que son tú compras el software y algunos muchos gratuitos también pero bueno si es algo profesional sí que recomendaría trabajar con con Final Cut o con Premiere y comprar un paquete de plugins que son bastante económicos por 40 euros tienes en los cuales ya te ponen efectos por ejemplo para marcarnos hay una molécula que a lo mejor está interactuando con otra y quieres darle protagonismo a esto pues hay un círculo puedes poner un 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 circulito animado cosas de estas que si lo tienes que programar desde cero y tienes que utilizar herramientas que son un poco más de pues el After Effects además que son muy complejas ¿no? yo creo que no vale la pena pero tener a lo mejor un o puede ser puede ser un estudiante de prácticas puede ser un pequeño freelance que le des una guía de lo que tú quieres hacer y que ella tenga sus herramientas para que te lo pueda hacer rápido y y y en poco coste yo en mi recomendación sería esta porque encontrar una una empresa especialista en esto no sé si ni está y si está va a ser de todo menos barata porque cuanto más te especialistas en algo más caro va a ser y no creo que haga falta ir con los mejores creo que es adaptar un pequeño editor de vídeo que pueda hacerlo lo que vosotros queráis no sé si te ha ayudado Cecilia sí sí me ha ayudado muchas gracias voy a voy a investigar un poco eso pero sí al final cuando yo he contratado algunas veces a ilustradores científicos para para hacer como algo en concreto o sea es una pasta es muy muy caro y a veces un contenido que es para redes sociales o tal que es simplemente divulgación pues tampoco tengo tan ese presupuesto el centro no tiene ese presupuesto pero voy a mirar un poco eso que me has dicho porque pues igual es interesante y hay como algo a seguir a ver que que encuentro muchas gracias no de nada yo creo estoy segura Cecilia que mira encontrar un un chico que haya acabado la que haya hecho estudiado edición de vídeo seguramente el presupuesto que te han cobrado un freelance especializado para hacerte todo el diseño puedes contratar a un chico seis meses y y lo educas ahí como tú quieras le das las pautas y es uno a poco esta tecnología no code que es como no tener que desarrollarlo de cero sino que ya tienes plugins y plantillas hechas que hacen que vayas mucho más rápido y si es para contenido social media ya ni te digo y becarios también puedes utilizar becarios que para eso están para poder darles oportunidad de empleo y de aprender de acuerdo pues bueno si alguien por aquí que esté escuchando conoce a alguien que le pase mi contacto y encantada de trabajar con ellos esa persona podrías encontrar hay una plataforma educativa que se llama Domestika que hay muchos editores de vídeo y ahí tienen una bolsa de trabajo entonces hay mucha gente hay mucha gente y creo que ahí podrías encontrar lo que estás buscando también no sé si lo conocéis Upwork no conocéis esa plataforma pues una plataforma de freelance que que hay hay mucha gente que hace diseño y así y bueno también lo comparto por si alguien quiere echarle un vistazo porque sí que he contratado ahí a de vez en cuando a gente ah pues por favor compártelo que esto es esto es muy muy interesante hazlo como en el chat la web gracias gracias Cecilia de todas formas Cecilia también te animo vale porque tenemos la plataforma de textales para si quieres colgar ahí el perfil que necesitas concretamente lo podemos compartir y ayudarte a encontrar a esa persona que necesitas de acuerdo bueno pues voy a mirar por aquí alguien más que quiera preguntarle algo a Mar que tenga interés de saber algo aprovechar que abro micro a ver que viene Enrique otra vez venga prefieres lanzarle tú las preguntas Enrique sí mira ya tienes acceso para preguntar vale pues mira quería hacer una pregunta que es un poco más personal y es que el rama de alguien que se dedica al tema de generar contenido multimedia que puede ser tanto vídeo como imagen o sonido como es tan extenso en tu caso ¿qué es lo que te ha llevado hasta hasta el profesional que eres hoy día simplemente por curiosidad si quieres contactarla claro si si no 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 tengo no tengo problema ostras yo creo que en mi caso ha sido porque desde muy pequeño he tenido pasión por la tecnología pasión por la tecnología en general pero obviamente he tenido pasión por la tecnología relacionada con la música y el sonido pero también con la audiovisual por eso también los proyectos artísticos que hemos hecho no pues siempre la tecnología ha estado ahí entonces creo que eso me ha hecho a la hora de trabajar con freelance o a la hora de tirar un proyecto adelante tenerlo con un background con un poco de experiencia de cómo tomar decisiones a la hora también de cómo expresar o como explicaba Cecilia ahora es que esto es muy habitual al final es bueno la tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil y para conectar mejor con la gente pero detrás tiene que haber un mensaje un contenido interesante y aparte tiene que ser en un formato que el usuario entienda yo entrar en un metaverso en el cual el contenido dentro del metaverso no me interesa pero a lo mejor se ve espectacular y se ve muy realista el contenido es vacío viceversa también imagínate que estamos en un metaverso y hay contenido muy interesante pero el formato es muy pixelado tienes poco engagement te parece poco real es un poco buscar ese equilibrio que no es fácil no es fácil buscar el equilibrio entre la calidad que la tecnología te ofrece y en el mensaje del contenido yo creo que esto ha sido un poco lo que me ha llegado pues lo que me ha permitido hacer proyectos que más o menos en mi humilde opinión dentro de lo que ha sido hay gente que les ha gustado y han tenido su pequeño momento pero ha sido eso es utilizar los recursos que es que se pierde mucho se pierde mucho cuando hablamos de nuevas tecnologías pues siempre está hablas con un proveedor y te va a vender la mejor tecnología y lo último de lo último pero la pregunta es eso es eso necesario es mi historia lo que yo quiero explicar con esa tecnología multimedia necesaria que utilices esa tecnología creo que eso ya sé que es muy básico pero es que es la realidad es como cuando la gente me pregunta cómo hacer buena música yo creo que hacer buena música es mucho más fácil de lo que parece lo difícil es tener muy pocos elementos pero que todos tengan un sentido y que suenen bien y eso es lo que he descubierto grabando ahora que llevo grabando con artistas internacionales por todo el mundo desde hace muchos años cuando ves y trabajas con ellos hacen algo que parece fácil porque la verdad no es que es tener los menos o sea la 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 posibilidad de 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 elementos los menos pero pero con con mucha consistencia que suenen bien y esto se aplica también al uso de la tecnología o sea complicarte la vida con muchas tecnologías y si luego al final el formato final no lo requiere pues es mi consejo que me hubiera dado a mí mismo hace 20 años cuando empiezas y a lo mejor puedes tener esa tendencia pero ahora que ya llevo 20 años en la industria pues pues ya creo que tomo mejores decisiones que hace 20 años no sé si si te ha servido Enrique espero espero que sí vale te responde por el chat que sí muchas gracias Enrique dice que sí yo tenía una una pregunta Mar dime Anto que claro ya llevas 20 años en la industria y has visto cómo ha ido evolucionando todo hablando ahora un poco de lo que viene y viendo sobre todo analogías en la creación en general con por ejemplo con inteligencia artificial estamos viendo que se están haciendo ilustraciones dibujos en fin animaciones que las máquinas están empezando a hacer cosas muy bonitas va a ser difícil todavía que consigan un poco el realismo que le puede dar una persona pero la creatividad artificial cada vez va aumentando mi pregunta un poco va en la línea de la producción musical y también la producción de vídeo no sé si ya has tenido algunas experiencias sobre producción musical con inteligencia artificial con algún algoritmo que se haya ido alimentando y un poco qué es lo que estás viendo tú por el mundo sobre estas tendencias de meter un poco de inteligencia a todas esas máquinas sintetizadores etcétera muy buena pregunta no he querido hablar hoy sobre eso simplemente porque es un topic que da para muchas horas pero obviamente es un tema ahora mismo sobre todo porque en los últimos cuatro meses la tecnología AI sobre todo en las artes visuales ha mejorado de una forma exponencial ha sido increíble el crecimiento que ha hecho yo tengo un proyecto que lanzamos en el 2017 que se llama Martificial Muse que lo hicimos con Albert Barqué y Mario Klingemann que Mario Klingemann es uno de los creadores de 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 Creative Coders de AI quizá de los cinco mejores entre los cinco mejores del mundo y al final nuestro proyecto era si una musa artificial podía inspirar igual la tecnología que utilizamos solo hace cuatro años comparado con lo de hoy es espectacular entonces la parte visual va a una velocidad muy superior que la parte sonora pero la parte del audio y la composición está ahora en camino y los últimos meses están haciendo cosas muy potentes nosotros en Aular grabamos hace muy poco una masterclass con Sky G que es un artista que grabó el primer álbum de la historia hecho con inteligencia artificial os lo recomiendo lo voy a poner aquí en el chat se llama y el álbum se llama Hello World vale este álbum está compuesto 100% por inteligencia artificial luego hay humanos que cantan hay instrumentos reales pero al final la composición ha sido a través de AI hay una plataforma ahora que se llama Soundtrap que es un un editor de audio online que que no es público todavía a mí me dieron acceso no sé si lo puedo enseñar ahora no me quiero meter en un compromiso vale pero 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 tiene un un módulo de inteligencia artificial entonces creo que la inteligencia artificial no nos tiene que dar miedo porque hay como un miedo ahora viene aquí a no a sustituir a los humanos y demás porque en la parte musical también cuando salieron los sintetizadores o el melotrón que fue el primer sampler los músicos se pensaban hostia ya no nos van a contratar más no un poco el pánico y yo creo que no yo creo que la parte del arte en general inteligencia artificial está para que hagamos mejor música de forma más rápida y a mayor volumen es decir que seamos más competitivos si antes por ejemplo un editor gráfico pues te podía hacer dos diseños al día pues a lo mejor un editor gráfico te va a hacer 50 diseños al día y saldrán nuevas profesiones que es como tú hablas con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial pues las redes neuronales tienen una capacidad espectacular pero como tú te comunicas con ellas eso requiere unos skills diferentes entonces creo que van a ser unas profesiones que son editores compositores de música diseñadores gráficos que su skill no es coger el photoshop a lo mejor y comenzar a pintar sino que es utilizar una jerga especial para conseguir aquello que quieren con algoritmos de AI y a mí me pasó me dieron acceso hace bastante tiempo a DALI que es la plataforma que es muy popular y lo primero que te pasa es que dices vale tienes acceso a este monstruo de creatividad pero es que no se te ocurre nada claro bueno que pongo voy a poner esto y ahí creo que van a salir otro tipo de artistas que son esto gente que sabe comunicar muy bien y esta plataforma que os comentaba de audio que se llama Soundtrap es gratuito creo que tienes una versión beta y este módulo de AI que no lo tienen público todavía es espectacular porque tú puedes empezar a componer solo con clics con el ratón entonces al final dices ostras es poco creativo bueno no yo creo que forma parte de esta creatividad os recomiendo que escuchéis este álbum de Hello World porque veráis que cada canción han utilizado una base de datos diferentes hay una que es muy obvio que son los Beatles otro que es country otro que es pop otro que es Lady Gaga y al final es igual que un artista se inspira de otros pues la AI se inspira de de artistas vaya rollo te he soltado tanto no sé si no 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 pero es así a ver yo tampoco estoy de acuerdo antes que has dicho que todo el mundo puede hacer buena música no estoy de acuerdo con eso porque no todo el mundo puede hacer buena música y de hecho la inteligencia artificial sí que se basa en experiencias pero no sé si llegaremos a ver a una inteligencia artificial haciendo mover a una pista como puede ser un DJ que conecte con el público la empatía en el momento en el que está yo creo que sí que llegaremos a eso no tardaremos mucho pero no lo sé si esta plataforma como Dale o Estable Difusión en la versión musical pues claro Estable Difusión o Dale yo también tengo acceso y las mierdas de prom que hago son unas fotos raras por ahí sin embargo veo gente que hace unas cosas espectaculares o sea que bueno en fin no no yo te entiendo a ver yo creo que vamos a por a lo mejor creo que será más difícil no hacer buena música ajá bien a ver si eso te sirve va a ser más difícil no hacer buena música y una cosa que se va a valorar y esto aquí es una cosa ya casi no de sociedad o de humanidad es que obviamente la AI va a quitar empleos y eso igual que la revolución industrial los quitó la AI también va a quitar y a ver vamos a ser más competitivos pero a la vez va a traer más en valor aquello que hagamos de forma manual entonces estoy 100% de acuerdo que iremos a ver conciertos de una AI que tiene un algoritmo único y que hace una música espectacular no tengo ni duda pero también se valoran más los trabajos manuales entonces no sé un vídeo hecho de forma manual un cuadro pintado al óleo cosas que son más manuales y que sobre todo en el arte yo creo que el arte que esté hecho de forma manual por un humano tendrá más valor entonces una profesión del futuro ser artista en el futuro todo lo que mi madre me decía cuando yo dije que quieres ser productor o artista al final te quieren decir que seas ingeniero que trabajes en un estudio o en la tele no sé qué creo que en el futuro va a cambiar ese chip y van a saber que los artistas que trabajen de forma con trabajos manuales oye pues seguramente a lo mejor tienen un futuro más seguro que algunos otros y creo que eso va a cambiar y es un topic interesante muy bien gracias a ti lo comparte contigo Enrique que dice que si que dar más valor a lo manual también lo cree pero es todo lo contrario del anterior o sea no venimos de esa porque queremos que le damos mucho más valor a la tecnología o sea venimos de bueno de esa tendencia que llevamos décadas yo creo la perfección de la tecnología pero creo que la imperfección de la humanidad cada día va a estar más en auge y ojalá no me equivoque estupendo pues no sé si vemos preguntas Eva yo no veo más preguntas por ahí no sé si es animal y en más yo tengo si alguien tiene una pregunta que no es de acuerdo yo estoy aquí para lo que queráis os animáis bueno se soltaba un rollo y también que también no bueno pues yo creo que no hay más preguntas Eva bueno pues si quieres contarnos algo más pues bueno no sé a mí me gustaría sobre todo porque como con estos proyectos de desarrollo que hacéis de aceleración y demás a ver que sí que ahora me ha parecido que una pregunta si puede ser pero es el vídeo o sea que eso sí eso ahora ahora le contesto que sí que lo subiremos cuando acabe el ciclo vale os lo digo ya en directo el vídeo se está grabando pero hasta que no pase el ciclo entero de las seis sesiones no lo colgaremos en youtube de acuerdo perfecto pues sí que quiero o no sé me gustaría hacer un recalcar la importancia de bueno Anto cuando me dijo las charlas que habían es que son todas muy interesantes entonces creo que son muy 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 buenas oportunidades para para aprender o sea para para aprender las tecnologías multimedia cada día avanzan más ¿no? y ella descubrió una plataforma nueva que ya estoy mirando como la implemento en Aular ¿no? de live shopping por ejemplo y y requiere estar muy 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 al día con ella y como mencionaba Anto cualquier plataforma de ahí lo que hacía hace ocho meses ya está obsoleto entonces esto hace que la obsolescencia de la tecnología multimedia sea cada vez más 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 rápida por eso charlas como estas yo la tecnología esta que os estaba comentando la descubrí ayer con una charla estaba yo en una charla de unos ponentes y mencionan esta tecnología la estuvieron explicando y gracias a esa charla me hostia me animé a investigarlo y me encanta ya quiero implementarla en Aular entonces os animo mucho a que continuéis en estas sesiones escuchéis el máximo de podcast posible estéis siempre conectados porque por eso porque esto es una es una carrera de vértigo es una es increíble y ya se decía hace años hostia la tecnología como evoluciona pero es que cuando el salto a internet hostia como ha cambiado internet pero es que no es nada comparando a lo que está viniendo a lo que está viniendo con tecnologías de AI y de aquí a X años cuando haya la computación cuántica ya eso va a ser bueno va a dar vértigo entonces como mencionaba va a requerir estar mucho más al día la tecnología va a estar la tecnología se va a estar mucho obsoleta mucho más tiempo y quizás y espero que no me equivoque los trabajos manuales por lo contrario se van a valorar más entonces que cada uno decida cuál es su camino si tú quieres estar siempre en esta carrera de vértigo tecnológico por ejemplo en mi caso yo me siento así yo creo que me gusta esta aceleración constante de que es lo último de más pero también tengo amigos que prefieren la calma el arte artesano lo que es artesano de hacerlo manual y con tiempo y sin prisas y yo ese tipo de arte lo aprecio muchísimo y quizás con el tiempo cambio pero ahora mismo estoy como en este estrés constante de ver qué es lo que está pasando y si lo puedo aplicar o no y cuánto tiempo voy a tardar en aplicar esas tecnologías aprovecho Mar para comentar en eso al hilo de lo que dices de que la gente esté al día para animar a la gente a que la semana que viene tenemos otra y esa es sobre tendencia de modelo de negocio en entorno con Javier Martín o sea que os animamos si aún no os habéis inscrito para que lo hagáis y bueno si nadie quiere preguntar nada más damos por finalizada la sesión siempre dándote las gracias Mar y al público también asistente por supuesto muy bien oye pues muchas muchísimas gracias ha sido un placer me lo he pasado muy bien obviamente espero conocer los proyectos que hacéis a mí me encanta ver sobre todo lo que hace la gente o sea que espero que si algún día hacéis una presencia me encantaría venir y hablar con la gente sobre todo para saber qué hacéis como comentaba lo que me gustaba Cecilia me ha parecido por ejemplo muy interesante así que nada mucha suerte y gracias por invitarme gracias a ti Mar a ti Mar nos vemos en la próxima hasta luego chao hasta luego chau